qué tal familia futbolera llegó la fecha 8 así es familia llegamos a la fecha número 8 de la bienvenido así va la tabla de posiciones hasta el momento primero millonarios con 15 puntos segundo 11 caldas con 13 puntos tercero unión magdalena con 13 puntos cuarto independiente santa fe con 12 puntos quinto juniors de barranquilla con 11 puntos sexto deportivo pasto con 10 puntos y un partido menos séptimo alianza petrolera con 10 puntos octavo deportivo pereira con 9 puntos y un partido menos noveno atlético nacional con 8 puntos y un partido menos décimo patriotas con 8 puntos posición 11 para jaguares con 8 puntos y un partido menos posición 12 para la equidad con 8 puntos posición 13 para américa con 7 puntos y 2 partidos menos posición 14 para bucaramanga con 7 puntos y 2 partidos menos posición 15 para independiente medellín con 7 puntos posición 16 para el tolima con 6 puntos posición 17 para águilas doradas con 6 puntos y un partido menos posición 18 para el bigado con 5 puntos y un partido menos posición 19 para cortulo a con 5 puntos y posición número 20 para deportivo cali con un punto y dos partidos menos recordemos que los partidos aplazados hasta el momento son 6 también que aún no hay fecha y hora definida para estos encuentros ya ya nos exhibiste bueno y ahora veamos cómo se jugará la jornada número 8 de la liga bet play segundo semestre el viernes 19 de agosto en bigado recibe al atlético bucaramanga a las 4 de la tarde y alianza petrolera recibe al deportivo cali a las 7 y 30 de la noche en sábado 20 de agosto deportivo pereira recibe al cortulo a las 2 de la tarde patriotas recibe águilas doradas a las 4 y 5 de la tarde millonarios recibe a jaguares a las 6 y 10 de la tarde y el independiente medellín recibe al independiente santa fe a las 8 y 15 de la noche el domingo 21 de agosto américa recibe al junior a las 3 y 30 de la tarde unión magdalena recibe al atlético nacional a las 5 y 35 de la tarde y el deportes tolima recibe a la equidad a las 7 y 40 de la noche cierra la fecha número 8 el lunes 22 de agosto con el deportivo pasto recibiendo al once caldas a las 8 de la noche cuál crees que será el mejor partido de esta octava fecha te leo en los comentarios recuerda dejar una manito arriba suscríbete a este canal futbolero y activa la campanita de notificaciones gracias por hacer clic en este vídeo te envío un abrazo fraternal y que nos vemos en el próximo vídeo